Los doctores Álvaro Rico y Roberto Marcarián son los que presentaron su candidatura. Rico es decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, es profesor titular del Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos, es reconocido por su trabajo de investigación en Historia Reciente y Derechos Humanos. Ese es Álvaro Rico. Y Roberto Marcarián, que hace mucho tiempo pretende ser rector de la Universidad de la República, es conocido matemático, profesor titular del Instituto de Matemática y Estadística, profesor ingeniero, y estudia propiedades caóticas de sistemas dinámicos relativamente simples, y en particular en los billares. Esto me sorprendió muchísimo. En el juego, en el juego del billar, ¿verdad? Sí, son, como venías diciendo, en realidad son dos candidatos de una marcada trayectoria, tanto académica como de compromiso con la universidad y la sociedad. Son dos personas que dentro de la Universidad de la República mantienen un respeto casi absoluto, te diría. Sí, Marcarián más que nada, inquinado a lo conocido como las ciencias duras, la matemática. Y un dato más, ese hermano es Sergio Marcarián, el técnico de fútbol, que no tiene nada que ver, pero lo tiro, porque está, ese hermano de Marcarián, el DT. Sí, sí, ese hermano de Marcarián. Igual no lo he escuchado nunca hablar del hermano y hacer una referencia futbolística. En el debate de economía, dijo, no, pero nadie me diga nada de fútbol que yo no sé nada. Y bueno, Marcarián por ese lado y Álvaro Rico, bueno, por el lado más de las ciencias humanas, un investigador también de destacada trayectoria. Como bien mencionabas, en realidad sus trabajos más recientes han sido todo lo que tiene que ver con... Historia reciente, derechos humanos. Derechos humanos, fue uno de los fundadores de muchas cuestiones relativas a los derechos humanos en el país. Hizo una de las investigaciones más importantes, en realidad, en lo que fue en materia golpe de Estado y recuperación democrática. Pero bueno, ahora, si ambos candidatos tienen todos unos programas por detrás, tienen diferentes apoyos. Hay blogs de los dos que, si no me equivoco, uno es por una universidad integrada, que es el Álvaro Rico. Y le marcarían es en busca de un nuevo equilibrio. Los dos son blogs, se pueden buscar de esa manera. Ahí ambos presentan de manera, algunos sintética, pero algunas cosas están un poco más desarrolladas. Lo que van a ser sus ideas, sus programas, sus apoyos. Y bueno, buscamos, instamos a los estudiantes de que se informen, que se acerquen a los centros estudiantes de referencia, que pregunten y consulten, y que más que nada, ejercen sus derechos y su obligación, por así decir. Perfecto. Muchachos, hablando de fechas, de plazos, ¿no? Tenemos el plebiscito este, que es hasta el viernes. Y después, ¿cuándo saldrá el nombre del rector, si no sucede nada raro? Bueno, como te decía, en realidad, está convocada para el miércoles 27, o sea, el miércoles de la semana que viene. Esa instancia, es una instancia de elección de rector de la Asamblea de Claustro, en la cual, si un candidato alcanza la mayoría absoluta, que eso es la mitad más uno de los votos totales de la Asamblea de Claustro, ya tenemos rector en la Oficina de la República. A eso se especula, que si la FEU ya tiene un candidato resuelto y los votos estarían yendo para uno de los candidatos, puede llegar a ser el momento decisivo de la elección de rector. Pero tampoco es fácil afirmar de que se va a llegar sí o sí, no te puedo afirmar acá que el 27 y rector. Evidentemente eso no se puede hacer, porque todavía no quedan muchos colectivos por definirse. Si no es el 27, después se va a pasar a la tercera etapa, que se estipula que podría ser dentro de los 15 días posteriores, pero todavía está a verse, si hay una tercera etapa, cuándo va a ser. ¿Y cuánto dura el periodo? Cuatro años cada rector. Bien, bueno, a ver. Con posibilidad de reelección. Con posibilidad de reelección, por supuesto. Bueno, ahora quiero sensaciones de ustedes dos, ya que vinieron a la casa, se sentaron, ahora marcharon. Quiero que me hagan una evaluación de lo que fue Rodrigo Arocena como rector. ¿Qué es lo que opinan ustedes? Muy bien. Primero que nada, ahora voy a un poco largarme las manos y decir que la federación orgánicamente todavía no ha tenido una instancia, que es la convención, que es su ámbito programático, donde hace una evaluación de las cuestiones de la universidad y donde propone para adelante unas cuestiones programáticas. Lo que sí es importante destacar, esto sí está más que sabido, Arocena fue el candidato de la FEU en la primera elección del 2006, que la FEU le elevó un programa, la FEU resolvió votarlo y pese a una minoría que tenía Arocena en los docentes, la orden estudiantil pudo imponer su candidato, se pasó en el 2006. Ganó por los estudiantes. Ganó por los estudiantes en el 2006 y en el 2010 pasó algo muy similar. No tenía ningún candidato de adversario, pero la FEU también resolvió apoyarlo y resolvió continuar con esos cambios que había comenzado. Pero esos cambios que se enmarcan en otro conjunto de ideas y de programas que emanan de la federación, conocidos como lo que es la segunda reforma universitaria, que Arocena impulsó y pudo poner en lo que fue la universidad muchas ideas de la segunda reforma universitaria. Bueno, se cambiaron a esta altura, ya estaríamos en los últimos ocho años, llegando a un 90% de cambios de planes de estudios, de actualizaciones, de ver que los planes de estudios no se tocan hace mucho tiempo, de actualizar programas, de actualizar forma de dictado, de poner estudiantes como eje del proceso de aprendizaje, de buscar cambios en las formas, metodologías de enseñanza. Había un gran problema que tenía la universidad, que era una barrera inmensa que se generaba ante lo que era el liceo, por ejemplo, y el acceso a la educación terciaria. Mediante diferentes mecanismos se buscó romper con eso, el curso introductorio, tutorías entre pares, cursos de amoldaje a lo que es la vida universitaria. Y los datos están a la vista de que se logró hacer que más gente ingresara y a la vez de que más gente se mantuviera en el sistema terciario, que ese era un gran problema que se tenía. También aumentaron los egresos, bueno, y la que es la potencia de la torta, y creo que ha sido lo que estaba más en el tapete, fue el gran desarrollo que tuvo la universidad del interior. La universidad resolvió de alguna manera un proyecto de descentralización y se instaló, ya va a como 12 departamentos, ya ha abierto como más de 35 carreras en el interior del país en los últimos 8 años. Ha logrado un impacto cultural y territorial que ha sido impresionante. Una evaluación bastante positiva, la tuya. ¿Algo que agregar, Marcio? Sí, nosotros, sin embargo... ¿Me sirve que le des palo a Arocena si se arma el guato? Claro, no, la cuestión es, mirá, nosotros desde Fresel, en particular mi agrupación de Facultad de Derecho, no impulsamos la candidatura de Rodrigo Arocena, pero sin embargo hemos encontrado siempre en Rodrigo un espacio muy grande de diálogo y de trabajo en conjunto. Por ejemplo, el Centro de Estudiantes de Derecho pudo trabajar en conjunto en el programa más grande de extensión hecho por estudiantes de toda Latinoamérica, que son los consultorios jurídicos de atención gratuita, que al día de hoy, además de tener 15 consultores en Montevideo, los tenemos también al interior. Y siempre desde el rectorado siempre se encontró una muy buena predisposición al diálogo. Aún así, siempre y cuando nosotros no lo habíamos apoyado. En ese sentido, también nosotros nos acatamos las resoluciones de la universidad y mucho más de la federación, y trabajamos en la reforma de los planes de estudio para nuestra facultad, por ejemplo, en Derecho, Relaciones Internacionales y Relaciones Laborales ya cuentan con nuevos planes de estudio, renovando una estructura arcaica que teníamos en facultad de unos 20 años de gestiones en los que nunca se habían cambiado planes de estudios. Entendemos este rectorado y que ha tenido muchos avances muy positivos, también veo muy positivo lo que decía Joaquín sobre el desarrollo del interior, se ha triplicado la matrícula de los estudiantes que hoy pueden estudiar en el interior, se han abierto más de 30 nuevas carreras, por eso entendemos, también es un rectorado y lo valoramos muy positivamente.